¡Fuera! ¡Fuera! No, yo niña no nos lleven en Costa Rica Ya no digan, pura vida Aquí somos, ya... ¡Ya, childo! Me dicen que el País no logra progresar ¿Cómo queremos cambios sin movernos ni ayudar? Ahora es el momento de tu actitud cambiar Aquí en cualquier lado en tu país debes confiar Yo no me voy a calar, Nicaragua es mi lugar Y aquí me voy a quedar No te vayan, somos mi casa, no nos tienen Costa Rica Ya no digan, voy a vida, aquí somos Cacachipa No te vayan, somos mi casa, no nos tienen Costa Rica Ya no digan, voy a vida, aquí somos Cacachipa No te vayan, no te vayan, no se pueden jalar No te vayan, no se vayan, no se pueden jalar No te vayan, no se pueden jalar No te vayan, no se vayan, no se pueden jalar No te vayan, no se vayan, no se pueden jalar No te vayan, no se vayan, no se pueden jalar No te vayan, no se vayan, no se pueden jalar Cacachimbo Bravo, 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 ahí teníamos a los chicos de Punto 5 Bienvenidos muchachos a Primera Hora, ¿cómo están? Muy bueno, muy bueno Para empezar quería saber cuánto tiempo lleva de trayectoria Punto 5 Bueno, Punto 5 ahorita Punto 5, perdón Punto 5 ahorita ya va a cumplir 5 años En este mes cumplimos 21 de enero 21 de enero para ser exactos Para ser exactos Académicamente correctos 21 de enero cumplimos 5 años Para segundo nivel el Gardel ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Cómo se conocieron? ¿Quién decidió formar la banda? ¿El tipo de música? Mira, la historia es así Nosotros teníamos anteriormente una banda Eso fue en 2004 Que solo estábamos el guillo, el otro guitarrista Entonces, esa banda se separó Y solo quedamos 3 de esa banda Y comenzamos a reclutar gente Conocimos al Goofy Conocimos a Jaromir ¿El Goofy? Así es Ok Presente maestro Qué bueno, qué bueno ¿Proyectos para este 2010 chicos? Bueno, pues estamos grabando el segundo disco Ya tenemos un primero Pero bueno, no tenemos mucho apoyo de patrocínio ni nada Bueno, aquí los están viendo La gente nos apoya mucho Y se los agradecemos mucho Y ustedes saben quiénes son Pero bueno, estamos trabajando en grabar el segundo disco Así casero como nosotros siempre lo hemos hecho Y tocar y tocar y tocar ¿Cómo ha sido la recepción del público? ¿Cómo los ha tratado el público? Pues muy, muy bien ¿Para qué? Nos sentimos muy contentos Los primeros años son difíciles Pero ya con el tiempo Uno va ganándose a las personas Y a uno siempre hay algunas caras bastante conocidas En diferentes conciertos ¿Ustedes componen su propia música? Muchachos tienen a alguien que... No, no, no De hecho, toda la música que tocamos la hacemos nosotros Y bueno, no sé Qué bueno Bueno, ustedes van a hacer un concierto ahorita muchachos Háblenme un poquito de esto Sí, ese concierto es mañana Es en... Se llama la Punk Rock Fiesta Somos nosotros Alterno de Managua Y Sam 7 Él es el fundador de Sam 7 Sí, él es alemán Quería recalcar Su tamaño Sí, sí Ahorita voy a acomodar el micrófono Él es alemán y tiene 11 años aquí en nuestro país Sí, cómo no Trabajando en la UNAM León Como profesor en educación física Y tocando el bajo en el grupo Sam 7 Me contabas que es la primera vez Que la banda Sam 7 se va a presentar en Managua Así es Sí, cierto Tenemos ya tres conciertos en León Y ahorita por primera vez nos presentamos en la capital Ah, qué bueno Muchachos, ahora con qué tema nos van a dejar Bueno, vamos a tocar la canción que andamos promocionando Que la acabamos de grabar hace poco Se llama R con R Bueno, los dejamos con R con R Aquí los chicos talentosos de Punto 5 Yo me voy con Sam 7 Ni una vez más Vamos a permitir que pase sobre nosotros Vaya a flotar, flotó los hechos Y no dejar que abranse nuestros derechos Juegos, abríle los ojos Abríle la boca Hace mucho tiempo pude ver Porque solo a algunas personas les va bien Y tienen casa grande Y tienen carros Y muchos otros llevan vidas de alquiler Es porque los que nos quieren joder Han construido una muralla alrededor del poder Pero hoy hay que combatir esta desgracia Con el poder de la democracia Escucha lo que canto Escucha lo que pienso Escucha lo que traigo Escucha lo que siento No dejes que jueguen No dejes que te manipulen Ni que no hay gusto que impune Juntos lo lograremos Para cambiar al mundo Debes cambiarnos No confies en polsíticos Confían Porque te mentirán Te manipularán Y luego a la basura Te tirarán Ya no seremos peones En su juego Que tienen unido al mundo entero Dinámoslo Dejemos de ser indiferentes Para ver el cambio Que han hecho en mente Y luego a la basura Y luego a la festa Solo vos, solo vos podés cambiar cualquier situación Solo vos, solo vos podés cambiar toda la nación Solo vos, solo vos podés cambiar confiar en la autoridad Solo vos, solo vos podés cambiar todo lo que está mal ¡Suscríbete al canal! Solo vos, solo vos podés cambiar cualquier situación Solo vos, solo vos podés cambiar toda la nación Solo vos, solo vos podés cambiar confiar en la autoridad Solo vos, solo vos podés cambiar todo lo que está mal Y una vez más 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 Vamos a permitir que pasen sobre nosotros Hay que afrontar pronto los hechos Y no dejar que aplaste nuestros derechos ¡Abrir bien los ojos! ¡Abrir bien la boca! ¡Abrir bien la boca!